¡Hey, hola y buenas a todos! Chavales, ¿qué tal? Este es el Chavis Gamer, estamos aquí en FIFA 15 Hoy modo carrera con el Bayern Leverkusen Madre mía, que cosa más rara decir esto, porque siempre decía Barcelona o España Y bueno, estamos en el Bayern Leverkusen, estamos en el año 2016 Estamos en el 15 de octubre, partido de liga, estamos en puestos de defenso Hay que tener muchísimo cuidado con ese puesto de defenso Porque bueno, acaba de empezar la liga, llevan 9 partidos, no son muchos partidos Pero bueno, hay que empezar, ¿no? Hay que empezar y vamos a ver si el Esturga es un rival directo Vamos a ver el Esturga dónde está, ojo el Esturga está sexto, nos vendría muy bien bajarlo de ahí un poquito Ojo que jugamos contra el sexto, chicos, en el primer partido que jugamos contra el Valle 04 Eso sí, no espero ganar el partido, ¿vale? No espero ganar y encima fuera de mi casa No espero ganar el partido, pero al menos, bueno, espero... Hostia, esa camiseta me la tengo que comprar No espero hacer nada del otro mundo, pero... Madre mía, está chulísimo el Valle Leverkusen Y encima la hago publicidad LG, tócate la... Bueno, da igual Eh, vamos a ver Hostia, tú imagínate jugar un partido así, no, te lías del tirón, ¿eh? Pues nada, esa y esa, ellos de blanco, nosotros de rojo Madre mía, que guay el Valle Leverkusen en el Estadion Olympic Eh, vamos a ver, ajustes de juego Vamos a ver, la CPU, 50-50-50-50, vale, todo Habéis visto que está en Leyenda, ¿vale? Vamos a ver el primer partido con el Valle Leverkusen Porque lo mismo digo ahora, hostia, esto no me gusta para nada, ¿no? Va a ser lloviendo, va a ser Leyenda, 6 minutos de partido Así que vamos con el primer partido con el Valle Leverkusen, ¿vale? Eh, venga, pues vamos a ello Uf, madre mía, vamos a ver Uf ¿Quién es este? Kiesling Uf, madre mía, Kiesling Vamos a ver, Kiesling O sea, es delantero centro Ahora mismo es delantero centro Hasta que busque alguno nuevo o algo Y que me guste más O que no me guste más Pues nada, vamos a ver El Estadio Olímpico Eh, este es el de Berlín No sé si es el de Berlín, ¿eh? Parece que sí Parece que sí Ojo a la publicidad Que cambia muchísimo De la Liga Española a la Liga Alemana Uf Anda, ha dicho que hoy perdemos, ¿eh? Creo que sí, el Estadio Olímpico Es que me falta ver la parte Que no están enseñando La otra parte La otra parte que es la que se ve Si se ve lo de afuera o no Porque hay una parte que no hay grada Y es lo que quiero ver Así no lo voy a ver ni de coña, ¿eh? Pero bueno Joder, otra vez me pone aquella parte De ahí al final Yo es que no lo entiendo, tío Bueno, vamos a ver Si alegramos a la afición del Bayern El Bayern Leverkusen El Bayern 04 Vamos a llamarle el Bayern 04 Es de 1904, chicos El equipo Fue fundado en ese año Y bueno Eh... Por eso se llama El Bayern 04 Leverkusen Así que nada Vamos a ello Vámonos Madre mía Qué lento es Kizlin Madre mía Es muy lento Kizlin, ¿eh? Ojo Castro Que es bastante rápido Madre mía El Bender este es bastante bueno Por lo que parece Uf Vale, vale, vale Pierden el primer balón Vamos a ver Ojo al marcador Que cambia y todo Ya estamos acostumbrados Al otro marcador siempre Vamos a ver el Bender El Bender este da muy buenos pases, ¿eh? Uf Vamos a meter el balón por ahí Vale Uf Madre mía Cómo se ha tirado ese, ¿eh? Ojo con la Liga Alemana Que yo estoy acostumbrado A la Española y demás Y esto puede cambiar bastante, ¿eh? Uf Madre mía Qué lento Es Kizlin, ¿eh? Muy lento Uf Bender me encanta, ¿eh? El Bender este es buenísimo Es lento Es lento, ¿vale? Pero tiene mucha resistencia O sea que no va a notarlo mucho en el partido Vamos a ver Cuidadito Cuidadito Vale Uf Solo, ¿eh? Madre mía Uf Leno tiene que estar atento ahora, ¿eh? Vamos a ver si Leno es bueno Porque yo lo fiché en un modo carrera Con un amigo Vale, tengo un modo carrera guardado Con un colega Fichamos a Leno Y es malísimo O sea No sé Por qué Pero es malísimo Ay, el coreano este No llega muy lejos Vamos a ver, chicos Hay que encontrar la manera de jugar Con el Bayern, ¿eh? Vamos a poner defensiva Uf El captro este es bastante bueno, ¿eh? El Volchi Este no me gusta El defensa El Boenis este Bueno, habrá que verlo Es alto, eso sí Venga, bien Claro El defensa este De cerca Pues todo muy bien Pero en velocidad Y de aceleración y demás Es un tronco, ¿vale? Es un tronco Y con delantero rápido Como puede ser Contra En un partido de Champions Pues Nos pueden superar muchísimo por eso, ¿eh? Uf Madre mía Pasa difícil, ¿eh? El coreano este es bastante alto, tío Yo me esperaba un coreano pequeñito Que corriera ahí Más que yo que sé Pero es alto el tío, ¿eh? Un 83 Ojo con eso Vamos a ver Cuidado por ahí arriba Uf Vamos Bien, Juanfran ¿Ha sido Juanfran? Sí, Juanfran Muy buena Muy buena, Juanfran Eso es Eso es Muy buena Vamos a ver No hemos llegado ni una vez A portería, ¿eh? Vamos a dejar de comentar un poquito Del equipo Y vamos a jugar a nuestro juego, ¿eh? Ojo, cuidado con esta Espérate Uy, 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 uy Que puede ser la primera que llego Y la primera ¡Eh! Madre mía, eso falta Roja Roja, árbitro Roja, como mi camiseta Como mi camiseta ¿Árbitro? Pero, árbitro Si me iba solo Si me iba solo Si me iba solo No es más que Que el son este Le empiece a pegar de torta Si es que No lo entiendo, tío Es roja, tío Es roja Hostia Que estaba solo ya Delante del portero No había ningún otro defensa más Era el último defensa Madre mía Me agarra de la camiseta Y me tira Y no Madre mía, señora No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo Pero bueno Hostia Este de El canaloglu Este, madre mía Lo que tiene de Madre mía Tiro con este Madre mía Este le va a pegar Un tiraco aquí Impresionante, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uf! ¿Qué va? Madre mía Qué montón de efecto tiene Uf Bueno Tendré que acostumbrarme con él Vamos a ver Creo que este no es El estadio de Berlín, ¿eh? El de la final de Champions Creo que hay otro Uf Qué buena Ahí está Uf Vamos a ver si me Puedo recorrer la banda A ver una bicicleta aquí ¡Oh! Qué buena Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué gacha! ¡Oh! ¡Qué pena! Solamente me ha quedado Tirar a puerta, ¿eh? Madre mía Le había hecho una gacha, tío Y una buena bicicleta, ¿eh? Ahora lo cuido con Genter Vale Gincec Harnik ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! Eso es Vámonos pa'lante Venga, toma por ahí, Castro Vale, toma Vale, Canaloglu Vale ¡Uh! Ahí me he precipitado muchísimo No pasa nada ¡Ay! Yo creí que la recuperaba con... Tengo que jugar más con Velarami, ¿eh? O como se diga, joder Hasta que me acostumbre con los nombres Vale Vamos a ver Vale ¡Uf! A ver Ese balón lo he perdido muy mal, ¿eh? Vamos a ver ¡Uf! Que es muy lento el defensa este que tengo ¡Bien! Ahí está Toprae Si es bueno, ¿eh? Un pedazo ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Balón que no ha llegado a nadie Nada más que al más sin ese ¿Qué es? ¿Velarabi? ¿O Velarami? ¿O cómo es? A ver, espérate Voy a dar balón Ah, Velarabi Vale Se me olvida y todo Vamos a ver Vale, Kiesling Vale, vamos a ver Vamos a pasar por ahí Vale, controlando un poquito más el balón Hay que controlar Y hay que hacer ocasiones, ¿eh? A ver, venga Toma ahí ¡Uf! Vale Ese balón bastante bueno A ver Consona ahora Vale, muy buena esta Le pego, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Eso es Primer gol Primer gol con el Valle 04 Chicos Muy buena Madre mía El son este ¡Qué bien le ha pegado, eh! ¡Hostia, tío! Ya habéis visto que está leyenda Y el portero no sé qué ha hecho, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡El portero! ¡Qué cagada del portero! ¿Quién es ese portero, tío? ¡Madre mía! Hay que tirarle al portero este Hay que tirarle de fuera del área, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué malo el portero! Es malísimo Pero no hay que quitarle No hay que quitarle mérito a Son, ¿eh? No hay que quitarle mérito Le ha pegado muy bien Si llegase un portero Mejor seguramente se lo hubiera parado Pero Hubiera hecho un rechazo ahí o algo Y a lo mejor lo hubiéramos pillado con Kiex Y no lo que sea Así que muy bien, ¿eh? O lo menos ha ido a puerta Que era lo importante Y ya hemos conseguido el gol Pega perfecto Muy bien Y está en leyenda, ¿eh? Está en leyenda La CPU o el 50 todo Y lo he enseñado antes ¡Madre mía, tío! No me lo creo, ¿eh? No me lo creo que haya entrado eso Le he pegado ahí por decir Bueno, a ver si hay algún reboto o lo que sea Por lo menos lo intento, ¿no? Y mira, ha salido el gol A veces hay que intentarlo Y... ¡Uy, uy, uy! Cuidado ¡Uf! Cómo me ha asustado ahí Leno, ¿eh? ¿Llega el balón? Sí Eso es bien Buena Eso es bien, buenísima Vamos a ver Vale Uf Vale Me voy a parar ahí un poquito Se lo voy a dar aquí a Granoglu Vamos a ver Uf, qué buena esa de Bender Madre mía, qué desmarque más bueno Por ahí abajo hay uno que se estaba metiendo Vale A ver aquí Uf Qué buena esta Uf Vale Velarabi Uf He intentado pegar ahí A ver si recupero el balón No lo recupero Ojo, cuidado con la contra del Sturka Madre mía, vaya mano Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Dos para dos Bueno, no Tres ya casi Madre mía Este el cuerpo que mete Uf No se va nadie Como empiezan a tocarle con el cuerpo No se va nadie de ahí, ¿eh? Vale Buenísima esa Madre mía El Sony Este está que se sale Ojo Ay, estaba viendo un pase clave Estaba viendo un pase clave Chicos, estaba desmarcando a alguien por ahí arriba No sé si sería Velarabi o O Kessly A ver, vale Uf Granoglu A ver, a ver Venga, toma Qué buena esta Madre mía Ojo Qué bien se abre Uf Venga, no estaba mal No estaba mal Hay que jugar así, chicos Tenemos un equipo Que no es el Barça Que no es el Barça que yo tenía Y no podemos salir tan rápido, ¿no? Hay que ir poquito a poco Tocando el balón Intentando ocasiones Lo que no podemos hacer Es ir a por el partido A tope Como lo hacíamos con el Barça Porque Estos partidos ya son más normales Y hay que Hay que ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ver Además que estamos en la mierda, ¿eh? O sea, si alguien quería un equipo Que estuviera abajo Y hacer lo grande El Bayern Leverkusen Está en la mierda O sea, podría haber bajado Perfectamente esta temporada ¡Ay, no! Bien, Leno Podría haber bajado esta temporada Seguramente a segunda división Porque conforme iba Tenía todas las papeletas, ¿eh? Aunque, bueno Son nada más que nueve partidos Quedaba muchísima temporada Pero, bueno Viendo conforme iba Iba fatal, ¿eh? O sea que El equipo Está malísimo Así que si queréis Un equipo Que estuviera No estuviera En forma Digamos Que creo que Este es el equipo Clave, ¿eh? Luego vamos a tener Partido contra el Borussia Dortmund Contra el Schalke Contra el Contra el Valle de Muni Madre mía Esos van a ser unos partidos Muy buenos, ¿eh? Vamos a ver Contra el Borburgo también Vamos a ver Belarabi A ver si puedo hacer algo Venga, toma ahí Veniz Kievli Uf Se la tenía que haber dado a Son, ¿eh? Estaba abajo Solísimo, tío Le tenía que haber pegado Un pase chulo Y hubiera salido de lujo ahí, ¿eh? De tacón Vamos a ver Vamos a ver Uf Ha sido falta No le he dado al círculo, ¿eh? Topral ha metido un Un galletona Ahí sí Madre mía Valle de 0-4 Siguiente partido En el Wall Stadion Que es nuestro estadio, ¿vale? En el Wall Stadion En el Wall Stadion Bueno Como querré decirlo No lo dice Nigla Lo dice Estadion, ¿no? Qué buena para el Eno Vamos a ver Vale, vamos a dársela Ay, Belarabi Que nos llegó Qué pena ¿Qué ha pasado? Ah, vale Final de la primera parte Bien Le estamos ganando El Sturgar 1-0 Bueno, 0-1 mejor Estamos ganando En su casa, ¿vale? Vamos a ver Así como van Los demás equipos A ver el Bremen Hostia A ver el Bremen También va a ser un buen partido Y contra el Hamburgo Y contra el ETA Por eso es el Mamblash El FC Korn Ahí buenos partidos, ¿eh? Venga, pues vamos con la segunda parte Ahora mismo ningún cambio Vamos a seguir así Vamos a ver lo que pasa Número 38 El Belarabi, ¿eh? Madre mía Número 38 Hay que esperar también A que venga el mercado De fichajes Aunque sí voy a hacer un cambio Aquí en la defensa Y a cambiar A lateral izquierdo Uf, hay que jugar Tranquilito, ¿eh? Venga, a ver Kiesling Uy, se deja el balón atrás Vaya, con el Kiesling este Madre mía A ver, hay que cortar Hay que cortar Uf Cuidado atrás Son Tienes que bajar a defender Presión doble Bien, buena topprac Madre mía, topprac Es incambiable, ¿eh? Es incambiable topprac Porque lo está haciendo bastante bien El objetivo es clasificarse para Champions No ganar la Bundesliga Aunque eso sería Impresionante O sea, sería ir ganando para ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena topprac otra vez! Madre mía, señores El pase que han metido ahí Más bueno Que han metido un pase increíble Y madre mía, ¿eh? A ver, tengo que salir mejor con el balón Estoy saliendo bastante mal, ¿eh? Hay que salir mejor con el balón No tenemos un sobresaliente por ahora Por haber hecho ese gol con Son Porque ellos están llegando muchísimo más Eso está clarísimo Están jugando mejor partido Pero lo estamos defendiendo bastante bien Eso sí Lo estamos defendiendo muy bien el partido, ¿eh? Que no el FIFA solamente es marcado Ganar o... Hay que ver también Cómo estamos jugando el partido Y hay que ver también la defensa El ataque Bueno, son cosas diferentes Pero hay que ver también la defensa, ¿vale? ¡Oh! Madre mía Cómo me ha entrado ahí Vale, no pasa nada Bueno, se la damos a Juanfra Juanfra bastante rápido A ver... Uf, bueno, bueno Ahí está, ¿eh? Bueno, pero bien Que me ha abierto A ver... A ver... Ay, qué pena Me ha cortado, tío Bueno, voy a hacer cambios, ¿vale? Vamos a cambiar a Buenist Vamos a cambiarlo por este Está... Está Filidis Vamos a poner a... Es que mira, Bender, ¿eh? Bender está perfecto O sea, está increíble Madre mía Tiene buena resistencia, ¿eh? Vale, yo creo que me va a meter a Rodríguez Por Karanoglu Y vamos también a... Eh... Meter a Reynars Arriba no vamos a hacer ningún cambio, creo yo Yo creo que voy a dejar a Kieblin Y vamos a poner a Reynars aquí A ver cómo funciona este jugador O bueno, dejo a Bender Si es que tiene mucha resistencia Bueno, pero aquí Kieblin Está muchísimo mejor Es que no ha corrido casi nada, tío El mejor cambio sería... Bender O... Bueno, Bender mc Bueno, podemos ponerlo ahí Y Castro cambiarlo Castro que está algo más cansado que Bender ¿No? Eso parece... Sí, está más cansado... Está más cansado... Eh... Castro Reynars Así, bueno Seguimos con Bender Y cambiamos Castro Y ponemos Reynars, ¿vale? Venga, va Vamos a ver cómo sale la cosa Centro del campo... O sea, el centro del campo bastante renovado Ahora defendiendo a otro jugador Que es Reynars ese Y Bender pues un poquito más ofensivo, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona la cosa Porque es que Bender es buenísimo, tío Es que es muy bueno Pero no el Bender del Borussia Dortmund Que es una puta mierda O sea, ese tío no hace nada Tiene un control de balón malísimo En fin, en fin Que no, que no, que no Esos son malísimos Bueno, vale, ahí salimos Vamos a ver, venga Uy, que te tropieza Madre mía Se cae todo de boca De boca junior Vamos a ver Vale, ese centro Ojo que está solo Fuera, 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 fuera Vale, bien Eso es Hay que despejar Vamos a ver Son Uf, por poco la pillo ahí A ver, Reynars Uf, Reynars Este no está del todo mal, parece Parece, ¿eh? Ojo, cuidado con el paso atrás Vale, no, no, no La ha centrado Ojo Uf, eh, falta Bueno, da igual Venga Era falta, Leno Madre mía, vaya falta Vamos a ver, venga Me tengo que apoyar ahí arriba un poquito Vamos a ver Uf, no puedo aguantar el balón Ay, son Lo intenté recuperar Nada A ver Uf, nada, tío Vamos a ver Vender ahora mismo por aquí Por la banda esta Medio centro izquierdo O medio centro Uf, nada A ver, a ver Joder, no nos marquen un gol Nos tenemos que llevar a esto Vamos, Leno Por favor ¿Qué parado de Leno? Madre mía, Leno ¿Qué parado un chaval? ¿Qué parado a palo cambiado? Madre mía, Leno ¿Y esa mano? Madre mía, Leno ¿Qué acabas de hacer? Madre mía Me acabas de salvar El puto culo Madre mía, Leno Nunca he visto una parada Así en el FIFA, eh Madre mía Súper Leno Madre mía Súper Leno, eh, chicos Madre mía A ver, cuidado Porque a ver si te van a marcar ahora Buena salida Madre mía Ojo con la contra Ojo que puede salir bastante bien en la contra Estoy solo con Kieveli Madre mía Me vienen cuatro Imposible ahí regatear y hacer nada Tenemos que salir una contra Voy a poner contraataque Salir al contraataque Vamos a poner presión de equipo Para, bueno, intentar robar el balón Y salir al ataque, ¿vale? Porque si salimos al ataque Yo creo que lo podemos aprovechar bastante bien Venga, eso es Eso es Vamos allá ¡Ay! El paso abajo para Belarabi Que se estaba desmarcando Esa configuración de contraataque Que he puesto ahora Viene bastante bien, eh Ojo, cuidado con esa Nada, despejamos Bien, Juanfra Vamos a ver La coge Belarabi Venga, Belarabi Para aquí Eslin Venga, controla bien Eso es Vamos a ver Son No, tenemos que subir más para arriba Estoy mirando el minimapa Y yo aquí es que no veo a nadie No veo compañerismo ninguno Voy bastante solo, tío No sé por qué Pero voy bastante solo Pero bueno, habrá que adaptarse al equipo, eh Uy, uy, uy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¿La he tocado? No, no la he tocado Madre mía La ha pegado a Cancún Pero bueno, está bien Está bien la cosa Vamos a ver ese balón Uf, es imposible pillarlo con Rodríguez Uf Vamos a ver A la defensa Trae que ir atrás Toprak, cuidado Que se motiva muchísimo Toprak tiene que estar por ahí Por la defensa A ver, tengo que entrarle Bien, Toprak Madre mía Toprak, he dicho, ¿sabes? Toprak Que ya me lío con los nombres Leno muy buena Y madre mía La parada de antes de Leno Ojo que hacen otro cambio A ver quién entra Stogger Stogger Venga, va Vamos a ver Cuidadito, eh Uf, el balón Oh, al palo Madre mía Madre mía Leno la cogía Y el defensa por Pokamai Se la mete en propia, eh Madre mía, señores Esto es lo que pasa Con equipos más inferiores, ¿vale? Eso con el Barça no pasaría Porque hubiera despejado el balón bien Jugadores con buena media Pero bueno Vamos, ¿ves? Ojo con esa Vamos, Belarabi Tengo que hacer un recorte aquí Ay, qué buena Vamos Vamos ahí Muy buena Belarabi Eso es Sentenciando el partido, creo yo, eh Sentenciando el partido Muy buena Con el pie malo, eh Con la izquierda Le he pegado con efecto Y la ha puesto muy bien Ojo el bigotito Que parece el bigotito de Saúl Madre mía El bigotito Parece el bigote de Saúl, eh Lo digo muy en serio Parece el bigote de Saúl El de Belarabi Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Tiene todo el bigote de Saúl El Belarabi, tío Madre mía Tiene todo el bigotito de Saúl, eh Yo nunca me dejo bigote, chicos Ya la verdad Maceito Yo no me lo quito O sea, yo me lo quito Y imposible que me lo deje Pero bueno Perfecto para el Valle 04 Que lo estamos celebrando ahí Perfecto, eh, chicos Karim Belarabi Hostia, es como Karim Benzema Pero bueno Venga, va Vamos allá A ver qué queda ahora Vale, estamos jugando defensiva Seguimos defensivos Hemos conseguido goles Habrá que probar en otro partido Habrá que probar jugar De ofensivo Con el equipo este Pero bueno Yo no lo recomiendo, eh Yo no recomiendo jugada ofensivo Con el Valle Yo creo que si me ha salido bien Jugando defensivo Ofensivo sería ponerlo En un partido Pues qué bueno Que fuera complicado, ¿no? Qué buen paso ahí Vale Ese control ya Ha sido de puta mierda Madre mía Eso ya es gol Y fall Uff Fallo en la defensa, eh Eso hubiera sido otro equipo Y me hubiera marcado gol, eh Hay que tener mucho cuidado con eso No Con el Barça esas cosas salen Pff Porque bueno Son jugadores de más media Pero claro Yo me confío de que van a controlar bien Van a hacerlo todo bien Y no, no No lo hacen bien, eh Aunque de Vendessi me puedo fiar Yo creo que de Ezi también me puedo fiar De Kiesling Más o menos Porque bueno Un jugador que me ha fallado Dos o tres veces Son está ahí Ahí también Pero bueno Creo que sí puedes confiar La mayoría de veces Castro también puedes confiar Ehh Vamos a ver esto Prac Madre mía Fuera ese balón Bien Eso es Ojo que podemos coger ese balón Con Kiesling Madre mía Se lo ha llevado de refilón A ver, a ver Están atacando ahora muchísimo Vamos a poner otra defensiva Uff No hay nadie ahí Ojo cuidadito Con el Stuttgart Que ahora, claro Ahora es normal que estén apretando Es normal que estén apretando, chicos Pero se han metido como han querido, eh Hay muchos huecos la defensa Y eso que lo tengo defensivo Mira el hueco Ahí Se ha hecho un hueco Mira No sé a dónde iba el Will Shield Este, el defensa El número dos El de arriba El que estáis viendo arriba Se ha quedado ahí atorrijado mirando Y ese era el que tenía que marcar él, eh Y no lo ha marcado O sea, bueno Da igual Quiero un nuevo defensa Y eso es lo que estoy buscando Vamos a ver si encuentro alguno, eh Eso es bastante lento Como he dicho O sea, a lo mejor No ha entrado ahí A su posición Porque bueno Es lento Tarda muchísimo en acelerar Uff Bastante difícil ese balón A ver si le puedo robar No A ver Hay que ir atrás, eh Presión intensa Presión de equipo Seguro que ya no voy a intentar Ahí hacer un gol Estamos en el minuto 90 Han dado 5 minutos de descuento Ha habido muchos cambios Y vamos a ver Ojo, cuidado con los balones colgados Vamos a ver Toprak Bastante bien Vamos, Leno Ah, que ha pasado de la fuera de juego Vale, perfecto De todas formas la cogía Leno Vamos a ver Eh Yo creo que la voy a poner por ahí arriba Vamos a ver Qué buen pase Uff Qué buen pase era, eh Madre mía, pero mal control Mal control de De esta Filidi Vamos a ver Hay que defender, eh Uff Poner el autobús Poner el autobús Sí, hay que ponerlo A ver, cuidado, cuidado, cuidado Que no salga Ala Uff Bien, bien, bien Muy buena Muy buena La han sacado a ellos Así que esto va a ser un pelotazo Para Kiesling Kiesling llega a ese balón Ah, vale Fin del partido Muy buena Bien Ganamos el primer partido Chico contra el Bayern Leverkusen Entre las dos Nuevos Victoria segura Así que bueno Perfecto Muy buena Como he dicho Entre las dos Nuevos Victoria segura Victoria asegurada Siempre que llega un entrenador A un equipo Siempre ganará el primer partido Porque siempre es la cosa De empezar con buen pie Y son los partidos Que más se preparan, ¿no? Pero bueno Hemos conseguido Íbamos 0-2 Íbamos bastante bien Lo cual es que El Sturga Yo estamos jugando defensivo Yo estamos jugando muy al ataque Y bueno Un gol ha caído suyo Pero bueno También fallo de la defensa Y podría haber metido Alguno más, eh Podríamos haber quedado empate Incluso porque bueno Han tenido una ocasión ahí Muy, muy Hola, vaya a matar en la cara La ha metido a ver a Arabi Voy a quitar el bigote Bueno, pues nada chicos Eh, a ver ¿Qué hay más? Eh, continuar Eh, sí Vamos a ver los demás partidos Eh, cómo han quedado las cosas Vale, el del Schalke Contra el Hoffenheim No me ponen nada Yo no lo entiendo Pues está dando otro sueño Ojo, ¿eso qué es? ¿Europa? ¿Tenemos Europa? ¿Tenemos Champions? ¿Tenemos Champions? ¿Qué? Ah, no, no, no Europa League Europa League Tenemos Europa League ¿Y eso qué es? ¿De grupo o de qué? A ver, se me ha quedado Esto un poquito pillado ¿Vale? Esto suele pasar Vamos a ver Si pone Euroliga Es Europa League, ¿no? No es Copa de Campeones A ver ¿Qué estamos en la Europa League? Sí, en la Europa League, ¿no? Exactamente Ya ves España ahí, perfecto Ojo, Turquía también ganando Con España hay que clasificarse Para el Mundial, ¿eh? Que eso sigue ahí Madre mía, señores Vaya A ver Copa de Campeones Vale, la Copa de Campeones Es diferente Vale, nosotros estamos Primeros de grupo De aquí de la Europa League Vale, eso nos viene Bastante bien, digamos Así que perfecto Vamos a ver Eh Ha llegado el informe Del ojeador Vale, esto está perfecto Ojo, Jimmy Chara De Colombia Eh A ver Es un delantero centro Buena agilidad Por lo que se ve Está del informe Sin eso va No se está observando Con más detenimiento A Chara Vale Pues hay que observarlo Joder, hay que observarlo Ha llegado más ojeadores Nada, no ha llegado nada Ha llegado ese nada más ¿De qué equipo es? De De Se puede llamar Deporte esto en Lima A lo mejor sí, eh No lo sé Vamos a ver Eh, gracias Mister Hola Mister No he querido desaprovechar La oportunidad de agradecerte La confianza que has depositado en mí Pues no ha hecho nada en el partido, eh O sea, aquí es Lins La verdad es que no No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo para Para el equipo, eh No lo veo para nada, chicos Si tardo en pasar Es porque ahora Joder, macho Tarda media hora aquí en pasar esto Eh A ver, siguiente partido Es de Europa League Esto ya no me lo esperaba yo Los jueves Y tengo partido el sábado Venga ya Esto es para poner Mi partido el domingo, tío No el sábado ¿Cómo voy a jugar así? Madre mía Si fuera Champions League Jugar el miércoles O el martes Pues bueno Sería una cosa diferente Jugar el sábado, ¿no? O sea, iría a jugar el sábado Y sería muchísimo mejor Pero bueno Vamos a ver Tengo otro informe De Alemania para ti He encontrado el siguiente Número de jugadores A ver Sebastián Palacio Tiene buena agilidad Pero este jugador No se está observando Para nada, eh Seguimos observando a Ramos No se está observando Vamos a ver Vamos a ver Sebastián este Vamos a observarlo Que la tiene 24 Ojo que aquí parece Bastante bueno, eh Agilidad, velocidad Equilibrio Aceleración Ojo que puede ser un jugador Que podamos fichar, eh Con 24 añitos A un joven, eh Vamos, eh Vamos a pasar hacia delante A ver Venga, vamos por aquí Ah, vale Tenemos ya el partido De Europa League Ojo, Europa League Tengo dos series Con Europa League, eh Ojo Tengo dos series Con Europa League Y tenemos Copa Alemana también A ver Más adelante Cómo hemos quedado 3-1 hemos ganado 1-0 Copa Alemana Habido Ah, cómo hemos quedado Contra el Valle Seguramente hemos perdido 2-0 A ver Esto que es Clasificatoria Ah, hemos tenido que jugar Una clasificatoria O sea Jugamos Una clasificatoria Contra este equipo Madre mía Qué equipo es este, tío Contra el Luzer Creo que es un equipo Suizo Creo Y la ganamos, eh Y entramos a la Europa League Gracias a eso, creo yo Contra el Valle O sea, contra el Valle O sea, contra el Borussia Dortmund Me ha perdido 1-0 2-0 2-0 2-0 A ver La vuelta ¿Dónde estaría? Vale Entonces Empezaría la vuelta Contra el partido Del Borussia Dortmund Perdón Que me he salido Y no debería haberme salido Aquí quiero mirar también Espera Ya que me he salido Voy a mirar una cosita Vale, a ver Hemos jugado dos partidos Y llevamos dos ganados, ¿no? De Europa League A ver que se haga por aquí ahora Vale Aquí Vale Dos partidos ganados Cero perdidos Cero empatados Vale, perfecto Muy bien Cuatro goles a favor Y uno en contra Vale, pues tenemos incluso Los goles a favor Los tenemos Los tenemos bien, eh Y Berne Madre mía Bueno, por lo menos Ahora después jugamos Contra el Lox Lyle Que es equipo francés Y ese equipo Pues bueno Puede tener Puede tener Su complicación, eh Puede tener su complicación Me acuerdo yo con el Barça Que tuve malos momentos Tuve malos momentos Contra ese equipo Me dieron una sorpresa Bastante, bastante grata, eh Vale, pues tenemos Los Lyle Luego tenemos Contra el Inverne este Y el último partido Vale, hemos jugado dos Vale, y luego tocará Uno contra el Salzburgo Que será mucho después De estas selecciones Vale, aquí está el de Salzburgo Y luego otra vez Contra el Lox Lyle Esto es imposible A ver, espérate ¿Cuántos partidos he jugado? Vale, he jugado dos Vale, luego voy a jugar Otro contra el Lox Lyle Vale Y luego estos dos Vale, que ya sería la vuelta Y luego uno más Vale No puede ser Ah, no, no, no Vale, vale, vale Contra el Inverne este Vale, vale Luego contra el Salzburgo Y luego contra el Lox Lyle El último partido Vale, perfecto Eso sí está bien Vale A ver Tenemos contra el Bremen Por ahí y demás La segunda vuelta Empezaría por aquí Que viene el mercado De fichajes Aquí sería el momento No vamos a tardar mucho En llegar al mercado De fichajes Creo yo, chicos Tenemos también España Contra Suiza Y contra Turquía Y... Porque no son amistosos Son clasificadores Para el Mundial Así que eso lo tengo que jugar Y lo tengo que grabar Vale Eh... Pues nada, chicos A lo mejor El de los Lyle lo grabo El del Hannover También lo grabaré Primer partido de Copa Yo creo que grabaré También estos dos partidos Porque está bastante interesante La cosa Tendremos que remontar Ahí en Liga Contra el Erta Pues bueno El Erta tendremos que su... El Erta no sé si lo grabaré ya Porque ya llevaremos Unos cuantos partidos Y luego vendrá el partido Con la selección de España Y... Bueno, luego tenemos Bruxelles Van Blanc El Friburgo He visto por ahí también Vamos a ver cómo vamos En Liga, chicos Esto es que hay que verlo Bastante bien, vale Perdona por tanto tiempo Aquí observando Pero es que Este modo carrera A mí me tiene muy enganchado No sé si a vosotros también Pero yo estoy súper enganchado De este modo carrera Y no me puedo separar Ni un milímetro Madre mía Eh... Vamos a ver A ver lo que hay Copa de campeones Nada Vale, la Copa de Europa La ha ganado el Paris Saint Germain La Supercopa de Europa La ha ganado el Paris Saint Germain Ah, es verdad Joder Yo no gané la Copa de Europa Tío Madre mía Esto de partido de ascenso No se lo cae, chicos Si me lo queréis decir Algo tiene que ser De la segunda división alemana O algo, eh A ver Ya no estamos en puesto de ascenso Estamos un décimos Así que perfecto, eh Estamos un décimos Muy bien Eso me viene bastante bien 11 puntitos Oye, no está nada mal Y ahora hay que arrancar Y hay que meterse Quinto-sexto, eh Hay que meterse Quinto-sexto Porque hay equipos que Que por ejemplo El Sturgar le he ganado Y equipos que puedo superar Fácilmente de ahí, eh Yo creo que la cuarta plaza Son los cuatro mejores De Europa Digo, de De Alemania, ¿vale? Son el Borussia Dortmund El Schalke Esos son los mejores Esos son los mejores de Europa O sea, de De joder con Europa Me cago en la puta, tío Estoy pensando en Europa League En el siguiente partido Contra el Long Live Por eso digo de Europa Eh, a ver Eh Los cuatro mejores De De Alemania Yo creo que Ahora mismo Los rivales que más Más difíciles que puedo tener Que puedo tener yo Con el Valle 04 Los más difíciles Que puedo tener Son el El Schalke El Borussia Dortmund El Wolfsburg Y el Valle Y eso, bueno Van a ser unos partidos clave Porque a los demás equipos Yo creo que Deberíamos ganarles Y no tropezar, eh No hay que No hay que Troprac O sea, troprac No hay que No hay que Tropezar ¿Vale? Madre mía Toprac Que es que El nombre es que Madre mía A mí me confunden muchísimo Los nombres Tío No lo entiendo Pero ya me acostumbraré Ya me acostumbraré A los nombres Y es normal Es normal Porque con el Toprac Ese Madre mía Cuesta Cuesta pronunciarlo Cuesta 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 algo Por nada chicos El siguiente partido Contra los Likes Espero que os haya gustado Este episodio Si queréis más Likes favoritos Acordarse de Dejar vuestro comentario Que los leo siempre Y nada más chicos Eh ¿Qué más hay que ver? Eh Yo creo que el calendario Eh Habría que esperar ahora A que Bueno A que lleguemos aquí Aquí Y hagamos los primeros fichajes ¿Vale? Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Likes favoritos Como he dicho Un saludo Y hasta la próxima Adiós